Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo en el que vengo a hablaros un poquito qué me ha parecido Nico, este juego que a todos nos llamó muchísimo la atención cuando lo vimos en el Future Game Show de creo que este año, y lo vimos y dijimos, ostia, me suena de algo, no sé de qué, ¿no? Y bueno, pues es evidentemente un clarísimo homenaje a Tropical Freeze y a Crash Bandicoot It's About Time, el último juego de la saga Crash Bandicoot, el último juego de plataformas, mejor dicho, de este marsupial. ¿Esto es una copia? ¿Es un homenaje? Y yo me quiero desentender un poquito de ese debate, porque yo siempre pienso que por mucho que tú te intentes influenciar de algo bueno, que digo, ostia, si vas a hacer un juego de plataformas en dos dimensiones, qué mejor que fijarte en los mejores, ¿no? Que en este caso, pues son Tropical Freeze para mí y para mucha gente y Crash Bandicoot It's About Time. Pero me hace especial ilusión de que se pije en Tropical Freeze porque es uno de mis juegos favoritos de la historia, ya no solo del propio género, me parece que toca unos límites inalcanzables a día de hoy, prácticamente. Hay juegos que le sigue mucho la pista como plataformas en dos dimensiones, me parece que es un género que no se explota demasiado y que, oye, pues que está ahí, ¿no? Y luego también hay como dos variantes de plataformas en dos dimensiones, los que son como muy exigentes, como es el caso de Tropical Freeze o Crash Bandicoot, Crash Bandicoot dos dimensiones no tanto, ¿no? Pero sobre todo Tropical Freeze y el de Wii, el Returns, que me parece incluso algunas fases un pelín más complicadas, pero bueno, eso ya es otro debate. Pero quiero decir que este videojuego, sí, copia lo mejor que tiene Tropical Freeze, incluido su banda sonora, ahora hablaremos de ella, pero digamos que está claramente enfocado a todos los públicos. Es decir, es un juego bastante más sencillo de lo que son los otros videojuegos del mismo género. Vale, ¿qué es Nico de Rico a efectos prácticos? Bueno, para empezar, es un marsupial, un marsupial, perdón, una mangosta, y su compañera Luna, bueno, salen de aventuras, tienen que salvar al mundo de un malo que les ha robado un cofre con una joya de no sé qué, bueno, en temas de la narrativa tampoco me quiero meter porque tampoco es lo más importante que tenga el videojuego, pero una pequeña alusión a esto y lo enlazo un poco con el diseño artístico que tiene el videojuego que me parece fascinante. Me parece fascinante porque además me recuerda muchísimo, aquí sí que se ve claramente la inspiración en Crash Bandicoot, en el 4. Los diseños es que parecen que están hechos por la misma gente, o sea, sobre todo el diseño de los reptilianos, los amigos que son, los enemigos mejor dicho, que son cobras, los enemigos de este videojuego son cobras, y como muchos de vosotros, biólogos, sabréis, las mangostas son inmunes al veneno de las cobras. Esto lo sé yo, no lo he mirado en Wikipedia. Pero me gusta mucho que sean cobras porque me da la sensación de que son como dragones, dragones de diferentes formas, hay dragones, los enemigos, hay dragones que tienen como un martillo y te dan, luego tienen otro martillo, pero en vez de darte directamente, empieza a hacer como un remolino y tienes que calcular el salto para darle, bueno, el típico plataforma es en dos dimensiones, ¿no? Vale, tiene muchas cosas buenas, sobre todo este diseño gráfico, este diseño artístico, el juego funciona a las mil maravillas, yo lo he jugado en Play 5 y se ve exageradamente bonito, me parece bastante digno al tipo de juego que es, pero aquí vienen un poco los peros, que le saco al videojuego y me los quiero sacar rápido para enfocar el video en lo positivo, pero evidentemente pues tiene cosas que a mí no me han gustado, personalmente. Cuando tú coges el videojuego, lo notas tosco, cuando tú coges al personaje, yo no noto esa fluidez que sí que podría sentir con Marsupilami, por ejemplo, que lo cogimos el año pasado, por no poner un Tropical Freak, que es un triple A, por poner otro juego indie de otro estudio relativamente pequeño, pero bueno, en el movimiento del personaje, claro. Lo primero que tú haces cuando coges un juego de estas características es mover, es saltar, hacer el doble salto, hacer el dash, hacer tal, ¿no? Y este juego no tiene doble salto. Es verdad que luego, cuando te pasas el videojuego, pues te dices, vale, pues el doble salto a lo mejor no es del todo necesario, porque el juego no tiene un diseño de niveles pensado para un doble salto, pero sí que lo tiene para un salto y una caída lenta. Es decir, tú en vez de tener un doble salto, lo que tienes es un salto y una caída en parabela. Y me ha faltado un poco eso, ¿no? Me ha faltado un poco un rodar, un doble salto, aunque sea pequeñito, pero un doble salto, una esquiva, no sé, algo un poco más dinámico, ¿no? Me ha faltado eso, me ha faltado ese fluir, como el fluir de un río, pero con el personaje, ¿no? Cosa que no tiene este videojuego. Es verdad que luego, cuando lo vas jugando, vas echándole un poquito más de horas, es verdad que esa fluidez pues llega en algún momento, ¿no? Porque al final me he dado cuenta de que no todos los juegos, para tú sentirte que vas dinámico con él, tengan que ser todos como, yo qué sé, por no saliéndonos del ejemplo, Tropical Freeze, ¿no? Que es un juego que cuando tú mismo le haces como un speedrun, te sientes como, joder, qué rápido lo he hecho, qué preciso, qué tal, ¿no? Y este tiene una fluidez diferente. Digamos que es un poquito más lento, no corre tan rápido. La cámara es verdad que sí que la noto como demasiado alejada para mi gusto, pero bueno, son cosas que, bueno, no molestan. Al final son cosas con las que te terminas adaptando al mismo. Es el típico juego de plataformas para toda la familia. Yo no considero Tropical Freeze el típico juego que tú le darías a tu sobrino de 8 años. O sea, tú se lo puedes dar y seguramente llegue hasta el nivel de la fábrica de fruta y ahí lo deje. Pero bueno, eso cada uno oye y a algunos serán demasiado pros. Yo no lo era. A lo mejor no es un juego tan fácil como New Super Lucky's Tale, ¿no? Por ejemplo, que es el mismo ejemplo que podríamos poner aquí, pero tirando a las tres dimensiones, aquí pues estando más en las dos dimensiones, creo que tiene un juego que exige un poquito más, ¿no? Pero que no llega a ese nivel de exigencia, ¿no? Como sí que llega Trash Bandicoot y It's About Time. Que a mí eso me parece un juego prácticamente imposible para los más, casi para mí, pues imagino para alguien que no tenga tanta experiencia, ¿no? Con el género. Me parece que es un juego, Dick. Me parece que es un juego que merece bastante la pena si os gusta el género de las plataformas y sabéis que os vais a encontrar un juego que no pretende ser la última obra maestra, no pretende reinventar nada. Es coger lo que ya vimos en otros videojuegos que sí que hicieron, sí que revolucionaron en su momento y hacer su propia versión, ¿no? Con sus personajes, con sus escenarios, etc. Es verdad que luego también me he encontrado escenarios sospechosamente parecidos a los que podríamos encontrar en Tropical Freeze. Es que yo creo que si yo fuese diseñador de videojuegos de plataformas en dos dimensiones yo hubiera hecho este videojuego. Porque me parece muy complicado hacer un nivel submarino, un nivel de agua que tienes que bucear, que encima la música, me meto ya con el tema de la música, la música es de David Wise, compositor de Donkey Kong Country. Claro, si tú haces a David Wise componiéndote un tema acuático, ¿cómo no vas a hacer el nivel de agua que está en este videojuego? Que dices, hay varios niveles de agua, hay bastante jugabilidad con ello, pero dices, ostras, guay, como mola. Pero, bueno, pues no llega a ese nivel de excelencia, ¿no? Pero, bueno, digamos que un chaval de 8 años, pues a lo mejor sí que lo valoraría, ¿no? Otro punto a favor que tiene este videojuego, que a mí me gusta mucho, que también lo copia de la saga Donkey Kong Country, son las monturas. En este juego hay monturas, ya las vimos en el trailer. Tenemos un caballito de mar que es la montura, digamos, como el pez de espada del Donkey Kong Country. Aquí tenemos un caballito de mar que ataca con rayos. Podemos volar con un murciélago y lanza como bolas sónicas, ¿no? Como bombas sónicas. También tenemos un jabalí que lo destruye todo, que es un poco el rinoceronte también de Donkey Kong. Bueno, tiene un poco esas, tiene una rana que escupe bolas que rebotan. Y luego, además, también tiene una función muy chula. Bueno, la función es esta en sí, pero tú puedes comprar monedas y comprar canjes para invocar a estas monturas siempre que tú quieras. Si se te pone muy complicado una altura de lo que sea, pues mira, por si invocas a un murciélago, subes para arriba y llegas a un nivel secreto. Los niveles secretos... Es que, claro, los niveles secretos... ¿Cómo accedes a los niveles secretos? Pues te metes en un barril y te dispara. Cosa que me... Bueno, es lo que he dicho antes, ¿no? Me parece que este juego está claramente enfocado a homenajear a Donkey Kong Country. Pero es que se parece demasiado. O sea, se parece... Coge elementos que son claramente de Donkey Kong Country y es que en muchas ocasiones no se cambia ni el tono de color. O sea, no lo sé. Yo ahí sí que lo hubiera hecho diferente, ¿no? De decir, vale, quieres hacer niveles secretos que estén ocultos y que te disparen a la zona. Pues no lo sé. Que te metan en una caja y que venga alguien, te pegue un porrazo y te lance. ¿Sabes? Pero no visualmente no se... Dices, vale, esto es como Donkey Kong Country, pero visualmente no dices, joder, aquí me pones al mono de Nintendo y es que es lo mismo. Entonces ahí sí que hubiera cambiado un poquito esas cosas. Me parece que es un poco un... El punto más negativo que yo le veo al videojuego es que me cuesta verle la personalidad en el gameplay de esto. Porque los personajes luego tú coges a Crash Bandicoot y pones a Nico, los juntas y dices, hostia, pues... Es que prácticamente son los mismos. Lo que pasa es que Crash no tiene el rabo tan largo. Así que bueno, en definitiva, me ha gustado bastante mucho el videojuego. Posiblemente esté en un top 10. Tiene bastantes sorpresas. El juego al final merece la pena por eso, ¿no? Pero ya digo, es un juego que bebe tanto de Tropical Freeze que eso me parece que puede ser hasta un punto negativo para quienes les gustan las plataformas y no les gusta Tropical Freeze. Cosa que me parece un delito. No sé si ni siquiera hay gente que exista con esas características. Pero bueno, evidentemente yo os lo recomiendo. El juego sale, como digo, para todas las plataformas. Creo que en enero o febrero sale para Steam. Creo que sale un precio también de 30 euros. Tampoco es un precio exageradamente caro. Lo que no sé es si traerá... Creo que sí, ¿eh? Creo que sí está confirmada una edición física del videojuego. Así que en el mismo saco donde metimos Marsupilami, donde metimos los pitufos, Operación Piloja, metemos ahora Nico de Rico. Es otro más. En ese saco de... Bueno, de... Áncora imprescindibles. ¿No? Que podríamos llamar. Así que nada, la gente lo ha dicho. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente video o reseña o directo o lo que necesitemos. Chao.